Y esto va con mucho cariño de toda la nueva luna para pelo de monoludueña Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva Que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy veneno en la tormenta Que no encuentras salvación Y como una vez quiero volar, hacer un sitio donde lidar Es tu imagen que me anda, que no me deja marchar Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Como una hojita seca que el viento va Así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que el viento va Busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que el viento va Y nuevamente aquí está La nueva luna Música En noches de cumbias Volada de estrellas Entre mil colores Eres la más bella Suave movimiento Tienen tus caderas Como cuando el viento Mece las palmeras Y en ese paisaje De luna serena Perfuma la brisa De las azucenas Como el agua mansa Que besa la arena Quisiera quedarme Junto a mi morena Como el agua mansa Que besa la arena Quisiera quedarme Junto a mi morena Música Música Es el grupo honesta Con cariño Música Oye nena Acércate Quiero bailar contigo Oye nena Acércate El baile ya empezó Oye nena Acércate Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Oye nena Acércate El baile ya empezó Lo bailan en el Perú Bolivia, Argentina y Chile Colombia y el Brasil México y Paraguay Música Lo bailan en el Perú Bolivia, Argentina y Chile Colombia y el Brasil México y Paraguay Música Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor Que tu amor Me está olvidando Que tu amor Me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar De olvidarme Ay que será De mi destino No vayas a pensar No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas No vayas a pensar Que siento pena Si notas este brillo Aquí en mis ojos Son solo dos gotitas De escarcha Que brotan al saber Que ya te marchas Música Música Pesadillas Siempre En tu corazón Música Cada noche Como todas las noches Voy a hacerte el mío De una y mil manera Música Esta noche Como todas las noches Entre mis fantasías Encenderé tu llovera Y olvidaré Que es un pecado mortal Que aquel amor de una amiga Se debe respetar Amor pirata Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que mata Siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata Amor de contrabando Amor ilegal Amor que una sola Y mañana Amor a mi distrito Amor me Y nos bend then me En los cuerdos de hotel Música Esta noche como todas las noches Voy a hacerte mío de una y mil maneras Esta noche como todas las noches Entre mis fantasías encenderé mis novelas No olvidaré que es un pecado mortal Ya que el amor de una amiga se debe rescatar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda Ese es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal En un cuarto de hotel Música 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 Música